La carencia de lazos estrechos entre el sector productivo, el minería y las... Estamos nosotros lanzando e inaugurando lo que le llamamos los diálogos para el desarrollo. Nuestro lema, como pueden ver en la parte de atrás, dice aquí dialogamos y proponemos. Nosotros consideramos que como jóvenes, que conocemos la realidad del país, que padecemos mucha de esta realidad del país, por supuesto, no solo tenemos que quejarnos, no solo tenemos que criticar, sino que a la vez que realizamos una crítica constructiva. Preocupados, porque hay varios temas para que se desarrolle Guatemala que se han quedado rezagados. Vamos a sistematizar las propuestas de los jóvenes y con esas propuestas vamos a armar un libro, que es prácticamente una agenda de desarrollo, que está enfocada en cinco temas. El primer tema es el de la educación, el segundo tema es el de la nutrición, luego tenemos el tema del empleo, como cuarto tema tenemos la infraestructura y tener el de seguridad es el quinto tema.